que les mostramos hace algunos instantes también, hace algunos días, para ser específicos, sobre un video de dos conductores que se fueron a los golpes en la zona de la Colonia 21 de Octubre, aquí en la capital de la República. Video que se hizo completamente viral. Lo veremos también en pantalla. Francisco Zunia, ¿qué ha pasado? Lo ven usted ahí, mire. Hasta se introdujo el conductor de este vehículo turismo al interior de este autobús por este choque que ocurrió en la zona de la 21 de Octubre. ¿Qué ha pasado en las últimas horas tanto con el conductor del vehículo como con el conductor de este autobús? Francisco Zunia. Así como tú lo dices, Claudia, Inspector Rodríguez, prácticamente Claudia ya lo ha dicho todo. ¿Fue detenida esta persona? ¿Sí o no? Muy buenos días. Muy buenos días, licenciado, de igual manera a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de hoy mismo, así es, la Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte informa que ya se requirió el vehículo tipo microbus de una ruta urbana de Tegucigalpa, en el cual participó en dos conductores que se fueron a los golpes, gracias de igual manera a videos y aficionados de estos videos que se filtran a través de las redes sociales, se logró requerir a este vehículo, este tipo microbus ya está en las instalaciones de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte para una respectiva conciliación. Hacemos el llamado y aprovecho, licenciado, a el conductor del otro vehículo civil para que se aboque a las instalaciones de vialidad y transporte para hacer esta conciliación y esta reconstrucción, reconstrucción de hechos ya que se tiene que pagar la multa correspondiente al momento de que, una, ellos cuando tuvieron esta colisión, ellos se fueron del lugar de donde estuvieron los dos participantes. De igual manera se está trabajando en otros videos, se están haciendo las respectivas investigaciones para detener estos vehículos y que de igual manera sean sancionados porque sabemos que alteran el orden público. Inspector Rodríguez, ¿cuál es la sanción que va a caer principalmente sobre el conductor del autobús como del vehículo turismo? Pelearon, se fueran a los golpes, aquí vemos el video en recuadro y aparte de eso deja en la escena Vialidad y Transporte no sabe quién es participante 1 y participante 2. Es correcto, en ese sentido todavía tiene que llegarse a conciliación. De igual manera el sistema, el CIAT tiene que determinar quién de los dos es el culpable, pero gracias a estos videos aficionados, de igual manera se trabaja con cámaras de ciertos locales que nos pueden ayudar a verificar de qué manera, de quién tuvo la culpa y pues ya va a ser el CIAT quien va a determinar cuál es la sanción aplicable para estas personas de que cometen estos actos bochornosos y que de igual manera se filtran a través de redes sociales gracias a estos videos aficionados. Gracias inspector. Si ya sabe usted, si van a andar peleando, Claudia Yaqui y Aldo Enrique no anden peleando, bajándose de su carro, porque van a ir a tránsito. Retorno con ustedes, buenos días.